Cambiamos de horario a partir del martes 13 de febrero, todos los martes a las 9 de la noche para ver videos como este. ¡Gracias André! Oigan, está buenísimo el video que hicimos con toda la producción. Ya está, ya está ahorita nuestro canal de YouTube. Pero nos vamos con el casting de talentos, estamos buscando nuevos nocturnos. Vamos a ver quiénes son los dos ganadores de la semana pasada. Ustedes votaron durante toda esta semana. Y vamos a ver quién va a pasar a la semifinal de este segmento. Y los que pasan son... Y gracias al voto de la gente en YouTube, los dos ganadores son... Luis y Valeria, que se van a la gran semifinal de los Casas Nocturnos. ¡Ahí está! Ahora vamos a recibir a los nuevos nocturnos, señoras y señores. Danae, Eduard Carla y Eduardo. ¡Hola, hola, hola! Hola, bienvenidos, bienvenida, bienvenido hermano, bienvenido, fácilmente. A ver, eh... Ok, chicos, les voy a explicar, esto es muy sencillo. Ustedes van a estar parados enfrente de una green screen. Para los que no saben qué es una green screen, es una pantalla verde. ¿Qué hace la pantalla verde? Va a proyectar imágenes que ustedes no van a ver, ¿ok? Entonces vamos a tener que hacer un reportaje. Yo les voy a hacer preguntas y ustedes durante 40 segundos tienen que hacer el reportaje sin parar, ¿ok? No van a saber qué hay atrás de la imagen, ustedes tienen que improvisar. Este es un casting de improvisación, ¿ok? Vamos primero con Danae, que ya estás por ahí. Danae, estás lista, 40 segundos, ¿ok? Ok. No puedes parar y sigue, 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 ¿ok? Como... Como de un conejita duracel, ¿ok? ¿Estás lista? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo les estoy reportando aquí desde el zoológico de Chapultepec y resulta que una bomba nuclear está atorada y está saliendo y entonces los conejitos se están volviendo radioactivos. ¿Y hay un conejito que le hace...? Y entonces al conejo... Danae, ¿qué clase de platillo es eso? ¿Qué clase de platillo? ¿Es un platillo, no? Pues estamos en el zoológico, yo creo que los conejitos ya se cosieron, entonces estamos comiendo conejito cosido, pero es nuclear, entonces no hay que comerlo. Invita a Danae a que coman eso, por favor, Danae. Pero no, porque la gente se puede morir, Roger. ¿Se puede morir por eso? Sí, porque es súper nuclear lo que está pasando. ¿Cuántas personas han muerto? Sí, señor, de verdad no pueden. Pero les recomiendo a la gente, de verdad, que no venga al zoológico de Chapultepec porque está la cosa muy fuerte con esa bomba nuclear, entonces no coman conejo nuclear, por favor. ¡Tiempo! Vamos, a ver, vamos con la calificación de Esteban, el productor. Bueno, yo me quedé todavía con el tema del dedo, la empecé a evaluar desde ahí. Así que desde ahí se ve que tiene un poco de actuación ahí, es bastante engañosa, así que para arriba, pulgar arriba. ¡Pulgar arriba! Señor Daniel Sosa. La verdad yo voy a evaluar lo que es la improvisación. La gente que no vio bien el video es conejitos en salpicón, por lo mismo del rinoceronte. Gran interpretación, la verdad, te dio mucho el rinoceronte atrás, te dio mucho... Pues mucha mierda, como dicen en el teatro, ¿no? Pulgar para arriba, vámonos. ¡Pulgar arriba! ¡Andrés Malbonao! Oye, yo quiero felicitarte porque Roger te estaba poniendo a prueba, te decía que lo comieran y tú estabas insistente en que no lo podían comer, entonces noté ahí que Roger te estaba poniendo a prueba. Entonces yo te doy pulgar arriba. ¡Bien! ¡Pulgar arriba! ¡Bien! ¡Oigan ahí! ¡Triple pulgar arriba! ¡Vamos ahí! Ya está por ahí Eduard, la voz, la voz. ¡Bien! Eduard, bueno, ya sabes, 40 segundos sin parar, ¿estás listo, amigo? ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡Corre tiempo ahora! Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí en el show de Roger González y miren, les tengo la primicia, me recuerda a mi primera cita con mi novia. ¿Qué? ¿Así fue? ¡Claro, Roger! ¡Súper romántica! ¡Mire, mira! La cena, el fondo. ¡Mamita! ¡No! Es que yo estaba muy emocionado de verla, mira. ¿Pero es tu novia o no es tu novia esa? ¡Claro que es mi novia y la quería muchísimo! Y recuerdo de mí mucho cuando yo estaba niño que mi mamá llevaba a mi papá a este tipo de citas. Yo me acuerdo de haberlo... ¿Eso es tu papá? ¿El de atrás es tu papá? Mira, es mi padrastro de ahora, pero lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien. Las citas siempre perfectas y yo, invitando a mi mamá, pues evidentemente llevaba a mi novia a este tipo de citas. ¿Y qué decía tu mamá? Bueno, pues que le gustaba, que le gustaba esto, la verdad. A ella le encantaba y yo como buen hijo lo aprendí. Volvemos contigo, Rami. ¡No! Vamos con Esteban. Bueno, tu papá era el de larga, ¿no? Gruesa. Gruesa. Gruesa, gruesa, gruesa. Y es el que estaba atrás en el video, por lo que pudimos ver. Así que vas a hacer un éxito, hermano. ¡Arriba! ¡Fulgar arriba! ¡Daniel Sosa! La verdad, estoy un poco ofuscado porque tener a su papá como referencia, ¿no? Con este ruido de la gruesez, ¿no? Y de repente ponerlo así en exposición, qué bueno que tengas este valor de poder compartirlo con la gente. Pero hay gente, o sea, hay niños viendo esto. Por favor, no. Señores, no hagan eso en público y menos si los van a poner como conejitos. Mira, perdóname, perdóname, Daniel, perdóname. ¡Mami! Perdón, perdón, perdón. Primer pulgar abajo de la noche. ¡Son celos! ¡Son celos! Vamos con la calificación de André Maldonado. Yo voy a estar en contra de Daniel porque la verdad es que nunca te callaste, le echaste un chorro de ganas, la energía arriba, entonces yo te doy pulgar arriba, hermano. ¡Ea! Está bien. Igual el último voto es del público. Pueden votar durante toda la semana por alguno de ellos. Nos vamos del otro lado con Carla. Hola, Karen. ¿Están listas para el reportaje? Listísimas, Roger. En 3, 2, 1, ¡corre tiempo! Roger, estamos aquí en lo que viene siendo un paisaje hermosísimo. ¡Qué lindo, eh! Tú habías visto algo así en tu vida, Roger. Yo nunca había visto algo así de hermoso. No, pero ¿quién es? La verdad es que... Hay una persona, ¿no? Sí, se pareció un poco a mi tío, a mi tío, el hermano de mi papá, que tanto quiero y tanto admiro. Híjole, cómo lo extraño a mi tío. ¿Y qué hace? ¿Qué está haciendo? No lo veo. Está muy contento. Me parece que está haciendo algo increíble que yo antes no lo había visto. ¿Ya lo has hecho antes tú? Yo lo he hecho con él, de hecho, sí, me he invitado a hacerlo. ¿Qué? ¿Qué? Me he invitado y me encanta hacerlo. No, no, no. En familia, es inmersión. ¿Lo practicas ahora? ¿Te gusta hacerlo ahora? Sí, me encanta, me encanta. ¿A quién no le va a gustar hacer algo así? ¡Bienso! Vamos a ver qué dice el productor de este programa. Me hubiese gustado que siga un poquito más, ¿no? Que parezca un caño y ver cómo seguía el tema. Pero te digo, estate bien. Como productor tengo que evaluar la presencia. Me gustó que interactuaste con el conductor. Fuiste la primera, me gustó. Así que, pulga de arriba. Daniel Sosa, que va a montar un club de striptease pronto, ¿no? 100%. Contrataciones en WhatsApp. 558. No es cierto, ¿no? ¿No lo va? Oye, muchas felicidades. O sea, a pesar del frío que hace, pueden ver que tiene los labios morados del frío que hace. Y aún así, aún así lo hizo. Y el hecho de decir, o sea, entró diciendo, pues más que nada primero que viene siendo ahora sí. Como quien dice, es un público muy amplio. Entonces, me gustó que lo valoraste y que no te importó balconearte ni a ti, ni a tu tío. Saludos a tu tío Joaquín, donde quieras. ¡Jurad para arriba! ¡Vámonos! Y por último, Andrés Maldonado. Yo quiero que Gutiérrez me eche la mano. A ver, susúrreme. ¿Qué dices tú, Gutiérrez? Ajá. ¿Seguro? No, no. Yo tengo que darte un pulgar abajo. ¡Oh! Gutiérrez lo decía. ¿Se puede saber por qué, Andrés? Pues es que Gutiérrez es como muy estricto. Su cuerno mágico le hace jalar la boca libre. ¿Estás consumiendo drogas? No, amigo. Ahí está Gutiérrez presente, hermano. Gutiérrez es el día. Ahí está. Bueno, más, sí. Daniel, si te ofrecen, no lo agarres. Está bien, pulgar abajo. Vamos con el último participante. Su nombre es Eduardo. En tres, dos, uno. ¡Corre tiempo! Oye, claramente lo que estamos viendo no es normal. Creo que lo que estamos viendo es un fenómeno de la naturaleza nunca antes visto. ¿En serio? O sea, es impresionante. Miren ese tamaño de esa cosa. ¿Alguna vez habías visto algo así? Creo que nunca se había visto así en la naturaleza. ¿Qué están haciendo? Claramente, bueno, no se puede apreciar lo que están haciendo. Creo que está un poco raro. ¿Los conocías a esos sujetos? No, o sea, bueno, una vez yo creo que me topé con uno. Bueno, yo creo que era una fiesta, una vez lo vi, pero quién sabe, o sea. Yo creo que estaba medio jarra cuando lo vi. ¿Hacían lo mismo en la fiesta? ¿Hacían lo mismo en la fiesta? Bueno, en la fiesta, a mí me tocó que se quisieran meter conmigo, pero ya dije como no, ya, ya. ¡Tiempo! Vamos con la calificación de Esteban, el productor. Bueno, a ver, yo soy el buen, me voy a quédense tranquilos. Te vi bien, bastante movimiento, me gustó. Esperaba un poquito más porque fuiste el último, entonces tuviste la oportunidad de ver más, pero bueno, te voy a ir. El juez de hierro, Daniel Sofza. Gracias, gracias. Justin Bieber, yo creo que es lo primero que hay que aclarar. Yo he esperado verte cantar, yo estaba muy emocionado. ¿Va a cantar, baby? ¿Sabes cantar? Pregúntale si sabe cantar, Daniel. ¿Sabes cantar? Ok. Ve, ve nomás cómo me cortó mi ilusión. Yo estaba bien emocionado lo cortó. Pero a ver, si le echas, baby, 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 no, no. Muy arriba. Muy arriba. Bájala, bájala, las dos octavas. Baby, baby, baby. Pero mira, la verdad lo hiciste muy bien, le echaste muchas ganas a todo este rollo, no tenías idea de lo que estabas haciendo, pero lo hiciste muy bien. Muy bien. Todas tus ganas te voy a dar pulgar para abajo porque neta yo sí te quedaba de cantar. Estaba muy emocionado, estaba muy emocionado por irte a cantar. Era de hierro, era de hierro. Ve, ve, se agarra el corazón, le llegó al corazón. Esto no es sabadaso. A ver, seamos objetivos, esto no es sabadaso. Vamos a hacerlo bien. Ahora, André Maldonado. A mí me encantó, hermano, que te agachabas, te asomabas, revisabas, confirmabas, a ver qué estaba pasando allá atrás. Eso estuvo excelente. Entonces yo te voy a dar pulgar para arriba. Bien, un aplauso para los chicos, de verdad. Voten, voten, voten. La última palabra la tienen ustedes. Nos vamos a ir a un corte y regresamos que tenemos más de Daniel Sosa y una gran sorpresa, así que no se vayan. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también puedes ver dos videos como este. Y recuerda, a partir del martes 13 de febrero cambiamos de día. Los martes a las 9 de la noche.